hola qué tal soy alberto y bienvenidos al curso de español hoy vamos a aprender los pronombres de objeto directo y los pronombres de objeto directo son los siguientes me te lo la para las personas del singular nos os los las para el plural ahora bien qué es lo importante de retener para utilizar el pronombre complemento directo primero el el pronombre de objeto directo va a servir para sustituir un nombre para no repetir las palabras que ya hemos utilizado por ejemplo aquí escucho la radio y yo diré la escucho siempre no estoy repitiendo la radio está significada por el elemento la por el pronombre la femenino singular si hablo del teléfono que se trata de un objeto masculino escucho el teléfono para no repetir diré lo escucho esa es la diferencia entre el pronombre de objeto singular masculino y el objeto el pronombre de objeto singular femenino lo la lo demás dejamos por el momento entonces esa es la primera cosa de tener que sirve para sustituir un sustantivo o una palabra para no mencionarla nuevamente ahora bien otra cosa importante a retener es el lugar que ocupa el pronombre el pronombre dentro de la frase y aquí cuando el verbo es conjugado el pronombre siempre va a ir delante delante del verbo el verbo aquí es escuchar entonces la escucho yo la escucho lo escucho va a ir delante del verbo pero no siempre va a ir delante del verbo hay tres excepciones vamos a decir cuando va con el infinitivo cuando usamos el gerundio o cuando usamos el imperativo el pronombre va a ir soldado o sea unido al infinitivo infinitivo por ejemplo estoy hablando de la radio voy a escuchar la escuchar infinitivo la el pronombre ahí va después del verbo pero unida o unido en con el gerundio estoy escuchando la la quiere decir que estoy en ese momento estoy escuchando de manera simultánea estoy trabajando haciendo otra cosa y estoy escuchando la la radio estoy escuchando la escuchando el gerundio y la el pronombre de objeto directo y finalmente con el imperativo las tres con los tres momentos cuando va a ir junto a la al verbo escúchala oí escúchala tienes que escuchar la radio escúchala entonces escucha el imperativo y la el complemento de objeto directo entonces esas son las cosas a detener ahora veremos cómo se utiliza con algunos ejemplos veamos estas cinco frases la primera pongo la mesa para comer pongo la mesa para comer que pondremos aquí la la muy bien la pongo y la mesa pongo la mesa para comer la pongo la siguiente frase suena el teléfono hoy es me aquí necesitamos hablar del teléfono suena el teléfono que ponemos lo hoy es está preguntando en la siguiente leo un libro leo en la biblioteca leo un libro continuó mi frase lo lo leo leo está bien leo un libro lo leo en la biblioteca la siguiente te apetece un helado alguien pregunta pues pide pues pide el helado pues pide lo sí y aquí va unido porque pide es un imperativo esa es la diferencia aquí está separado y adelante de la del verbo la pongo lo oyes lo leo aquí pide lo imperativo va unido y la final y la palabra o la frase final no compré fruta así una reflexión no compré fruta voy a comprar la y aquí también va unido voy a comprar la hemos dicho infinitivo comprar la como vemos es de esta manera que utilizamos el pronombre de objeto directo estos son algunos ejemplos y espero que ustedes también practiquen en casa con otros ejemplos y otros ejercicios adiós hasta una próxima oportunidad